El príncipe Harry se está quedando sin juguetes para tirar de su cochecito, según un comentarista real. Con la reina Isabel II pasando la primera Navidad sola sin su amado esposo, el príncipe Felipe, además de tener que despojar a su hijo preferido Andrew de sus títulos, los tiempos son difíciles para la realeza. Y es posible que las cosas no se hayan facilitado después de que el príncipe Harry amenazara con demandar al gobierno por la protección policial. Prince, con sede en Los Ángeles, ha afirmado que no se siente seguro viajando al Reino Unido luego de la eliminación de la protección especializada. La medida llevó a una analista, Celia Walden, a criticar al duque de Sussex por su petulancia. Escribiendo en The Telegraph, dijo, quedan juguetes en el cochecito del príncipe Harry. Me parece que los han tirado todos. Y el momento en que se lanzó al aire el último con furia petulante es lamentable, por decirlo menos. Imitando al duque de Sussex en su pieza, agrega, sé lo que haré. Demandaré al gobierno del Reino Unido, el gobierno de su majestad, por su decisión de quitarme la seguridad policial. En un país que he visitado dos veces en los últimos dos años. Porque ahora se siente como el momento adecuado, sabes. La señora Walden agregó, el ensimismamiento y el narcisismo de los Sussex ahora son lo suficientemente flagrantes como para ser aburridos e incluso para sus críticos más incansables. El autor retoma el argumento en curso sobre el papel del príncipe y si puede llamar hogar al Reino Unido. Ella dice, en realidad, no es una línea sino una palabra que se repite tres veces en esa breve declaración que me intriga, hogar. Porque este es el mayor indicio de que el duque todavía considera al Reino Unido su hogar desde que renunció a sus deberes reales hace dos años para dedicarse a una vida privada en los e. País y en lucrativas cumbres de J.P. Morgan cuando no está escribiendo memorias contadores de todo. Luego afirma, lejos de haberse exiliado para siempre, Harry, susúrralo, todavía prevé un futuro aquí, todavía quiere un futuro aquí. Él estará... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!